muy buenas mi querida y hermosa gente culé hoy ha sido un día muy 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 movidito lleno de noticias para comentar renovaciones en el filial en el bar sabe alexia putillas en colombia porque este miércoles se inaugura 11 academy colombia en medellín y además habló en noticias caracol les voy a dejar mis highlights sobre lo que dijo alexia que entre otras cosas habló sobre el fútbol femenino colombiano y sobre su amor por el barça la publicación de map y león en instagram chauhinga suena fuerte para el olympique de león magrí desmiente un rumor y muchas otras cosas más vamos ya mismo con todo gente hermosa gente bella como verán el fútbol femenino no para hay mucha pero mucha actualidad y se los voy a resumir muy muy rápidamente no olviden dejar ese poderoso like y suscribirse para apoyar a full mi trabajo empezamos con las renovaciones en el filial oscar bellis seguirá entrenando el barça ve será la cuarta temporada de oscar bellis en el banquillo del filial ha firmado su continuidad junto a marc vivés director deportivo y jordi ventura coordinador del fútbol formativo al bacano va a seguir también una temporada más sería su octava temporada para la capitana del filial mary muñoz también renovó por un año más quinta temporada será para mary muñoz o navarada será su quinta temporada también para ella y maría y orella también renovó por un año más y será su tercera temporada en el club así que como ven se trabajó fuerte en el día de hoy varias renovaciones estamos por supuesto a la espera de ver qué va a pasar con julia bartel que va a pasar con julia dragón y así que estaremos muy 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 atentos para ver qué pasa con las demás jugadoras del filial en particular con bartel con dragón y también hay que ver qué pasa con lucía corrales porque suenan rumores de sesiones veremos qué pasa vamos a seguir rápidamente con lo que les contaba mañana alexia putellas va a participar en la inauguración de su eleven academy colombia en el municipio de itagüí en la ciudad de medellín y ahora vamos a lo que dijo para noticias caracol mis highlights de lo que dijo alexia habló de varias cosas pero se los resumo así sobre bueno le preguntaron sobre el linda caicedo sobre mayra ramírez dijo que linda es una jugadora joven que es muy buena que mayra también lo mismo que actualmente salió al chelsea que es una gran jugadora y que hay muchísimas jugadoras colombianas que han estado o están en la liga como vanegas les y santos y dice que colombia tiene muchísimo talento y sin duda es un país donde si les dan facilidades tanto a nivel de liga como a nivel de federación yo creo que por talento natural pueden estar entre las mejores del mundo esto dijo alexia sobre el fútbol febrero colombiano y sobre su amor por el barça también hablo porque le preguntaron el barça por siempre y para siempre y ella respondió si de hecho acabamos de renovar estoy muy feliz sigo creyendo que es un proyecto ganador y yo sólo quiero ganar obviamente la parte sentimental todo el mundo sabe que soy del barça y para mí es un sueño seguir jugando ahí pero también porque soy una ganadora y quiero seguir ganando muchísimos más títulos esto dijo alexia sobre su amor por el barça algo de información más sobre kira walsh fue saliendo a lo largo del día nada que yo haya podido chequear de manera contundente y nada trascendental tampoco pero en la línea en la línea de lo que dijo emma sanders eso se los dejé resumido en el vídeo anterior si quieren saber todo sobre el tema de walsh lo tienen en el vídeo anterior que se los dejo en esta descripción de este vídeo para que lo puedan ver seguimos a full adelante porque chauinga suena fuerte para el olímpic de león y se dice que tiene un precontrato con el olímpic de león si algunos no los veíamos venir otros sí lo cierto es que un poquito fastidia un poquito fastidia porque bueno ahí vemos lo que tiene actualmente el león en su delantera y encima como si eso fuera poco parece ser que van a fichar a chauinga déjenme en la caja de comentarios que piensan sobre esto y además acá hay una desmentida fuerte porque más ríe salió una información no de este stefano berardo que decía que amel marri va a dejar el olímpic de león para fichar por el inter de milán y ella dijo interesante no me interé no me enteré hashtag forza inter si interesante cita la información cita el tweet interesante no me enteré no me había enterado forza interés que le pegó una desmentida brutal más ríe a esta información como verán no somos los únicos que estamos sufriendo rumores e informaciones que van que vienen en este caso una desmentida muy 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 clara por parte de más ríe hablando de contrastar informaciones apuntaban a palet en el que te yugas que el levante las planas se marchará de san juan despi para consolidarse en la liga f pero que no lo hará de la mano de michelle kang la propietaria del olímpico de león vieron que había salido una información en el ara que decía que detrás de esta operación y estaría digamos michelle kang pues anna palet en el que te yugas dice que no que que michelle kang no está no está detrás de la operación de esta reconfiguración del levante las planas voy a ir cerrando con esto que es la publicación de map y león en su cuenta de instagram una publicación hermosa donde agradece a su familia a sus padres a sus amigos a sus amigas y me pareció genial siempre honesta siempre transparente siempre muy comunicativa y es este una publicación muy muy bonita donde agradece como les cuento sobre todo como la apoyaron y como la ayudaron en su momento estando lesionada un apartado especial para bagheera su gato en un apartado en catalán te estimo mol más fed molta compañía este muy 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 bonito se podría confirmar que bagheera el catalán y por otro lado importantísimo como le agradece a ingrid por cuidarla por aguantarla y dice por darme fuerzas a pesar de que la temporada ha sido muy intensa para todos y tú ya tenía suficiente con quitarme el puesto espero haberte ayudado y abre comillas con mis trucos es decir importantísimo también el papel de ingrid en todo esto gente hermosa hay más información por supuesto sara monforte que no va a seguir como entrenadora del villarreal y la salida también el adiós de josé luis sánchez vera oficial esto es oficial del levante vamos a ver vamos a ver a dónde termina siendo sánchez vera por ejemplo estaremos muy atentos de esto ha sido un día muy movido como les cuento si quieren enterarse de absolutamente todo me pueden seguir en mis redes flepe fútbol fem en instagram pero sobre todo flepe fútbol fem en x en twitter allí fui subiendo repasando retuiteando toda esta data y además flepe fútbol fem en twitch ahí también voy a hacer más directos más directos en twitch para repasar todas las noticias en esta época tan 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 movida gente hermosa muchísimas gracias por haber llegado al final de este vídeo no olviden dejar ese poderoso like suscribirse y nos vemos mañana chao chao